Muy buenas chicos, bienvenidos a un nuevo video de Fortnite Y chicos, en este video os traigo una nueva misión de esta temporada número 2 y la semana número 0 En esta misión lo que tenemos que hacer es repeler a jugadores con la hoja cinética Ahora os mostraré como se completa esta misión, pero antes que nada si sois nuevos en mi canal Os recomiendo que os suscribáis, ya que de esta forma ayudaréis muchísimo a que sigamos creciendo Así que chicos, a suscribirse al canal y vamos a hacer la misión Bien chicos, para conseguir la hoja cinética nos vamos a dirigir justamente a este castillo de aquí, ¿vale? Fijaros donde se encuentra, aquí está Megacidad Pues nos dirigimos justamente a este lugar de aquí, ¿vale? Ya se puede conseguir en aquel sitio de allí, ¿vale? Las aplicaciones con estilo japonés Y bueno, nosotros entremos en su interior Y por aquí deberíamos poderla conseguir, como podéis ver, aquí estaría, ¿vale? Que la estaba mirando por otros lados y no lo había visto Así que la conseguimos ya, la hoja cinética Y ya tenemos que ver como repelemos a otros jugadores, ¿vale? Que la verdad no tengo ni idea de como se usa esta arma Pero bueno, vamos a ver como se completa Por cierto chicos, os recuerdo que podéis utilizar el código sin sangre en apoya a un creador Ya que de esta forma ayudáis y apoyáis muchísimo mi canal Así que mi gente, si me quieres ayudar con este paseo de batalla Código sin sangre en apoya a un creador Bueno, por aquí hay un jugador ¿Vale? Se ha hecho algo con la misión, casi me mata No sé si se ha hecho algo, ¿no? Repela a jugadores con una hoja cinética, ¿vale? Sí Repela haciendo la carga, ¿vale? Que sería con el botón secundario Bueno, aquí encontramos a otro jugador Vale, ahí estaría En principio lo hemos hecho también de nuevo Y no sé si se contará o no contará Como otra Vale, pero en principio lo hemos hecho por ahí La misión Mira, creo que se ha completado Repela a jugadores, no solamente lo hemos hecho una vez O sea, tiene que ser con usted de pie el jugador Y lo tumbemos Pero bueno, básicamente se va haciendo así poco a poco ¿Vale, chicos? Así que bueno, si os ha gustado mi vídeo Pues dejad por ahí un like Suscribiros al canal Y recordad siempre Utilizad el código sin sangre en apoyo a un creador Nada más, gente Hasta el siguiente vídeo Chao, chao